La preparación para estos Juegos Olímpicos son muy fuertes, muy muy fuertes. Los entrenamientos son tres veces al día, a veces un poco más. Creo que esto va a ayudarme muchísimo para poder lograr mi sueño, porque es uno de los sueños más grandes que tengo. En el aspecto deportivo creo que es algo más duro, es mucho más duro porque creo que son los Juegos Olímpicos y las preparaciones para cada deportista es grande, es inmensa. También hay que prepararse psicológicamente, aparte del nutritivo, los nutricionistas, todos los doctores, o al menos los doctores que yo tengo a mi disposición, pues están ahí, 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 mis entrenadores y todo. Ha sido un cambio radical. Una cosa eran los Juegos Panamericanos, que también era un evento muy grande y ahora con esto de las Olimpiadas de Tokio 2020, pues se han vuelto muchos más estrictos. Ahora tengo las Premier Leads, que son unos abiertos, que son prácticamente casi como un mundial y en el que voy a competir con los mejores de cada categoría para seguir sumando puntos y poder aproximarme un poco más al ranking para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¡Suscríbete al canal!